Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos a la audiencia número 43 de este 156 periodo ordinario de sesiones sobre la situación de independencia judicial en Argentina, una audiencia solicitada por ABC y Fundación Poder Ciudadano vamos a dar inicio, primero presento la mesa, yo soy James Cavallaro, primer vicepresidente, está en la mesa conmigo el segundo vicepresidente comisionado José de Jesús Orozco, quien también es el relator de los derechos de las defensoras y defensores de los derechos humanos está también el comisionado Pablo Banuqui, que es el relator para Argentina está mi colega comisionada Tracy Robinson y está también el secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casa están presentes los representantes de los peticionarios infelizmente no está presente el estado vamos a escuchar a los peticionarios inicialmente por 20 minutos buenos días señores comisionados en representación de Poder Ciudadano se encuentra el doctor Álvaro Herrero y en representación de la Asociación por los Derechos Civiles, Torcuato Alfredo Socio lo primero que queremos manifestarles señores comisionados es que en la Argentina desde muchos años, 20 o más años se viene comentando la falta de un sistema de justicia más que exclusivamente hablar de un sistema judicial en crisis tengo acá por ejemplo la manifestación que hace el convencional Paisao en el año 1994 cuando se discutía la constitución que decía la crisis judicial se sintetiza en tres conceptos centrales una crisis técnica, una crisis institucional por la antigüedad de su diseño y una crisis política originada en la pérdida de confianza en quienes ejercen ciertas magistraturas algunas de ellas importantes esa crisis del sistema de justicia se ha traducido en la dificultad que tienen los grupos más vulnerables de la sociedad en el acceso a la justicia por los costos del litigio por los procedimientos complejos y por otro lado como lo manifestamos en la reunión en el plenario del año 2014 también se manifiesta por las falencias que tienen los organismos de control y puntualmente el año pasado manifestábamos la ausencia de nombramiento del defensor del pueblo de la nación hablaremos hoy respecto puntualmente al sistema judicial y vemos en esta coyuntura tres problemas que son centrales y que pedimos finalmente en nuestra petición a esta honorable comisión que inste al estado a modificar estas conductas por un lado presiones sobre la corte suprema de justicia de la nación por otro lado una composición poco equilibrada del consejo de la magistratura tema sumamente importante porque de ese modo se limitan y se atenúan y se de algún modo no se cumple adecuadamente con los preceptos indicados por los convencionales en 1994 cuando se crea esta figura del consejo de la magistratura aquí también quiero hacer una mención a otra manifestación de la convención constituyente del convencional paisao en el cual decía cuando se creaba esta figura el órgano central de esta reforma es el consejo de la magistratura cuyas funciones van desde una intervención sustancial en el proceso de nombramiento de los jueces hasta la apertura del procedimiento de remoción de estos y la acusación ante el jurado de enjuiciamiento órgano este que pasa a ser el mecanismo de remoción en casos de inconducta para los jueces nacionales exclusión hecha de quienes integran la corte suprema y finalmente encontramos también dentro de esta este modo de ir vulnerando la independencia judicial un sistema de jueces subrogantes que ha salido de control y sobre el cual particularmente se va a referir el doctor Herrero respecto del primer punto las presiones sobre la corte quiero mencionar centralmente el caso del ministro de la corte suprema el doctor Fayt y la situación en la que se vio envuelto a mediados de este año el jefe de gabinete Aníbal Fernández presentó un pedido de investigación sobre la posible disminución de la capacidad de este ministro y en modo completamente digamos en contra de lo que establece el artículo séptimo del reglamento interno de la comisión que prevé que para iniciar una investigación debe existir una causa puntual que la justifique vemos en este en esta situación una presión concreta efectuado sobre el máximo tribunal de la nación la medida no está arreglada en nuestro sistema jurídico argentino por lo tanto viola el principio de legalidad y también viola principios de los artículos 8 y 9 de la convención americana entendemos que esta presión sobre el juez Fayt se da en un contexto político en el que tenemos vacancias a raíz del fallecimiento de dos ministros de la corte suprema y la renuncia de otro ministro del superior tribunal por lo tanto no es ajeno a una consideración política el pensar que esa llamémosle embestida contra el ministro Fayt puede haber tenido que ver con esta situación en la que queda el superior tribunal con respecto al segundo punto es decir la composición poco equilibrada del consejo de la magistratura también quiero mencionar un aspecto marcado por el convencional paisao en cuanto a que este organismo tiene que tener plunalismo en integración del órgano pero que simultáneamente no convierta al poder judicial de la nación en un sistema autogestionario en el que los jueces cuya misión es la de decidir casos concretos puedan llegar a transformarse en la fuente de provisión de nuevos jueces es decir que al momento de sancionarse la convención constituyente los convencionales tuvieron en cuenta que este nuevo organismo debiera tener una composición equilibrada que es la que nosotros cuestionamos en este momento en ese sentido desde la sanción de distintas leyes y particularmente las implicancias que tuvo la ley 26.080 del año 2006 se ha notado una fuerte disminución del correcto desempeño del consejo de la magistratura que se vio manifestada tanto en el funcionamiento de el modo de elevar ternas y por lo tanto con las implicancias que tiene a partir de allí el necesario nombramiento de jueces subrogantes como también en la cantidad y manifestación de la cantidad de cargos vacantes que tenemos en este momento y el dato creo que es francamente sorprendente sobre 217 cargos vacantes hoy tenemos 203 que están en estudio del consejo solo 8 que están en el poder ejecutivo nacional y 7 que están en la órbita del senado de la nación es decir tenemos concretamente de 217 cargos 207 que están por decirlo así frenados en el marco del consejo de la magistratura finalmente también en las implicancias que tiene el mal funcionamiento voy a comentar que la comisión de disciplina que hasta el año 2010 había avanzado sobre sanciones o remociones de 22 jueces en los últimos cuatro años solo lo ha hecho en el caso de dos sanciones y dos remociones todo lo cual muestra la parálisis y al mismo tiempo la politización que está teniendo este organismo le paso ahora la palabra al doctor Álvaro Herrero quien nos va a completar los temas del punto tercero muchas gracias señores comisionados como bien describía el doctor socio lo que encontramos es una situación de parálisis o cuasi parálisis del consejo de la magistratura que hace que no funcionen los procesos de selección de magistrados porque son sujetos a enormes demoras y tampoco funcionen adecuadamente los procesos disciplinarios hay casos paradigmáticos respecto a esta parálisis del consejo por ejemplo el concurso 140 para completar los cargos de la justicia federal en lo criminal de la ciudad de Buenos Aires que son los jueces que tienen a su cargo la responsabilidad de investigar delitos de corrupción que las vacantes se generaron en 2005 y los reemplazantes de estos jueces asumieron recién en el año 2012 es decir que un concurso para designar unos pocos jueces llevó prácticamente de principio a fin unos 7 años las irregularidades que destacaba el doctor socio respecto a los procesos disciplinarios no solamente son cuantitativas es decir no solamente se ve que hace 4 años se sancionaban en promedio una veintena de jueces o sea que había procesos disciplinarios activos sino que en la actualidad y que en la actualidad solamente son un puñado en los últimos 4 años se han sancionado solamente 2 sino que estos procesos son utilizados muchas veces con motivaciones políticas para tratar de amedrentar u hostigar a jueces que tienen casos que son sensibles para el gobierno este es el caso por ejemplo del juez Bonadio que tiene una investigación muy sensible en términos políticos y que sorpresivamente el consejo reactivó una denuncia contra el doctor Bonadio que era del año 2011 y había estado 4 años sin que nada ocurriera y en el año 2015 sorpresivamente reabre esta investigación con la intención de destituirlo como no lo pueden hacer porque no le dan las mayorías en la comisión de disciplina y acusación deciden imponerle una multa que es una reducción en el salario que percibe el magistrado el magistrado apeló a esta decisión del consejo de la magistratura la decisión llegó a la corte suprema de justicia de la nación y allí la corte suprema estableció que más que ya había pasado el plazo de 3 años que fija la ley para los procesos disciplinarios y que por ende las actuaciones debían ser archivadas este prolongamiento injustificado indebido de los procesos disciplinarios es muchas veces utilizado como un arma de hostigamiento para con los jueces que tienen a su cargo causas sensibles bueno estos son algunos ejemplos de los síntomas a los que se llega por esta situación de parálisis en la que se encuentra inmersa el consejo de la magistratura otro de los problemas perdón quiero hacer una aclaración los procesos de designación de jueces según la ley deben durar 90 días hábiles y excepcionalmente ser prorrogados por 90 días en la práctica la mayoría duran más de 24 meses solamente por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires solamente el 7% de los concursos es terminado dentro del plazo que fija la ley y entre el 40 y el 30% de los concursos se demora más de 24 meses con lo cual lo que hace es prolongar las vacantes las vacantes se van acumulando y van creciendo de manera sistemática esto nos lleva al tema de los jueces subrogantes o los jueces suplentes ya que la inactividad del consejo ha generado una situación donde hay de manera estable aproximadamente un 20% de jueces suplentes los jueces suplentes no son un caso de excepcionalidad no son transitorios sino que se han ido acumulando y desde el año 2010 a esta parte encontramos en promedio un 20% de jueces suplentes los problemas que vemos respecto a los jueces suplentes o jueces subrogantes por supuesto que no cuentan con las garantías de estabilidad en el cargo las garantías que son necesarias para asegurar la independencia de estos magistrados estas subrogancias se prolongan en el tiempo indefinidamente son muy pocas las subrogancias que son nombradas o que son instauradas por un plazo determinado sobre 172 jueces suplentes pudimos relevar el caso de 100 de ellos y solo 15 de estos 100 tenían un plazo fijo para el mandato de su subrogancia en la mayoría de los casos son mandatos indefinidos en la actualidad hay jueces que están siendo subrogantes o suplentes desde el año 2005 es decir una década como jueces suplentes o transitorios otro problema que generan los subrogantes es el problema de la eficiencia ya que por lo general nombran jueces que ya tienen un juzgado a su cargo y lo nombran como suplente en otro por lo cual los magistrados se tienen que dividir entre dos y hasta tres juzgados con lo cual no pueden atender debidamente la prestación del servicio de justicia en sus respectivos tribunales asimismo los problemas de eficiencia se verifican en el hecho de que hay jueces que subrogan en otras ciudades es decir jueces de la ciudad de Mendoza que tienen que trasladarse a la ciudad de San Juan o jueces de la ciudad de San Juan que tienen su juzgado en la ciudad de San Juan que tienen que trasladarse a la ciudad de La Rioja incluso hay casos de jueces que subrogan solamente en un juicio y en otra ciudad finalmente un punto importante respecto a los jueces subrogantes es que se ve afectada también la estabilidad en el cargo muchos de estos jueces en los últimos tiempos han comenzado a ser removidos sin que existan causales serias que lo justifiquen el caso más paradigmático creemos es el caso del magistrado Cabral que es miembro de la Cámara Nacional de Casación Penal que es el máximo tribunal de la nación que creemos que es paradigmático porque su designación como juez subrogante no cumplió los requisitos de la ley por lo cual era una subrogancia de alguna manera irregular sino que además cuando este juez tenía a su cargo el estudio de un caso que era sensible para el gobierno el caso del memorando de entendimiento con el gobierno de Irán fue removido rápidamente de su cargo para que no pudiera votar en el mismo entonces es un juez que fue designado de manera irregular y también fue removido de manera irregular esto es quizá el ejemplo de la crisis que genera la parálisis del consejo de la magistratura que va acumulando vacantes va haciendo que haya cada vez más jueces suplentes y estos jueces ven afectada sus garantías de independencia judicial pero también el ciudadano ve afectada su garantía al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva por último respecto a este tema quiero señalar otra problemática que consideramos que es muy grave que es el hecho que se están designando como jueces suplentes a secretarios judiciales es decir a personas a funcionarios que no han sido nombrados de acuerdo a los requisitos que establece la constitución o no han pasado por el filtro y el control de todos los organismos que prevé la constitución para la designación de jueces esto es el consejo de la magistratura el poder ejecutivo nacional y el senado de la nación el caso también más paradigmático para ser ilustrativo y no aburrirlos con detalles técnicos es el caso del juzgado federal número uno de la ciudad de la plata que en la actualidad está a cargo de un juez suplente que era secretario judicial vale decir y vale aclarar que la corte suprema de justicia de la nación en el año 2007 por primera vez estableció claramente que las designaciones de jueces suplentes no son válidas si en ellas no intervinieron los tres organismos que prevé la constitución y posteriormente en el año 2010 la corte suprema de justicia de la nación insistió con este tema en el caso asociación de magistrados donde estableció que los secretarios judiciales no están en condiciones de ser jueces suplentes pese a esto el consejo de la magistratura reformó el reglamento de subrogancias y habilitó en casos excepcionales que se designan secretarios judiciales en la actualidad la corte suprema de justicia de la nación tiene bajo su estudio el caso de juzgado federal número de una plata y sería esto una ocasión muy valiosa para insistir y recordarle a los otros poderes de estado que existen ciertos estándares mínimos para la designación de jueces suplentes que son acordes a la constitución y también a la jurisprudencia del sistema interamericano que deben ser respetados en síntesis para cerrar este tema lo que percibimos además es un proceso de judicialización masiva del sistema de suplencias toda la normativa o casi toda la normativa sobre jueces suplentes ha sido judicializada y en la mayoría de los casos las sentencias han paralizado o han dado la razón a los peticionarios con lo cual el sistema de jueces suplentes también se encuentra en crisis no solamente por la dimensión y la incidencia que tienen la cantidad de jueces suplentes en el sistema de justicia nacional y federal como les decía antes 20% sino también por estar prácticamente congelado y paralizado producto de las peticiones judiciales para cerrar quiero leer el petitorio que tenemos para la comisión a efectos de fomentar acciones conducentes para mejorar la independencia judicial en Argentina con relación a los problemas para acceder a información judicial esto olvidé mencionarlo pero nosotros hemos elaborado este informe que pusimos a disposición de ustedes y hemos tenido severos problemas para acceder a información sobre jueces suplentes cantidad de jueces duración de sus designaciones plazos de los concursos todos los trámites dentro del consejo de la magistratura es muy difícil acceder a esta información entonces con relación a este problema solicitamos a la comisión que le pida al estado argentino que se dispongan medidas concretas para que el consejo de la magistratura la corte suprema de justicia de la nación y el ministerio de justicia y derechos humanos de la nación primero generen información veraz integral sistemática y oportuna sobre las vacantes existentes los concursos judiciales los procesos disciplinarios y las subrogancias segundo recopilen los datos necesarios de las distintas jurisdicciones judiciales del país tercero publiquen de manera proactiva la citada información y que esté dispuesta disponible para la ciudadanía y cuarto utilicen formatos abiertos para la publicación de datos de modo que se permita su reutilización y análisis por parte de expertos sociedad civil y otros sectores de la sociedad todo esto de acuerdo en consonancia a la jurisprudencia de la corte interamericana del caso Claude Reyes y a los parámetros de la ley modelo de acceso a información de la organización de estados americanos con relación a la composición equilibrada del consejo de la magistratura solicitamos exhorte al estado argentino que en un plazo razonable disponga las medidas necesarias con miras a ser efectivo el equilibrio previsto en el artículo 114 de la constitución con relación a las vacantes judiciales solicitamos se le pide al estado argentino se diseñe en un plazo razonable de manera coordinada entre el consejo de la magistratura el poder ejecutivo nacional y el senado de la nación un plan estratégico para reducir el nivel de las vacantes en la justicia federal y nacional con relación al régimen de subrogancias solicitamos exhorte al estado argentino para que se aprueben normas sobre designación y remoción de jueces suplentes que sean respetuosas de los estándares del sistema interamericano se solicita al estado argentino que asuma un compromiso sólido traducido en medidas concretas para reducir los plazos de duración de las suplencias y solicita a los tres poderes argentinos que se dispongan las medidas correspondientes para cesar de manera inmediata la práctica de designar secretarios judiciales como jueces subrogantes finalmente con respecto a los procesos disciplinarios pedimos el inste al estado argentino a promover medidas necesarias para asegurar la celeridad en el trámite de los procesos de disciplina de jueces ante el consejo de la magistratura con relación a las amenazas y presiones y otras modalidades de acoso que sufren los magistrados solicitamos a la comisión le pida al poder judicial de la nación que desarrolle las estructuras adecuadas que permitan brindar protección a los jueces que son objeto de injerencias indebidas y finalmente con relación a los jueces y juezas que tienen a su cargo investigaciones por supuestos hechos de corrupción se solicita al estado argentino disponga las medidas necesarias para garantizar la independencia de los mismos evitando interferencias por parte del propio estado en sus tres poderes tales como sanciones disciplinarias sanciones pecuniarias y el desplazamiento en la conducción de las investigaciones a su cargo muchas gracias muchas gracias quisiera ofrecer la palabra primero a mi colega comisionado Pablo Banuki que es el relator para cifra muchas gracias empiezo con mis agradecimientos a la presencia y a las informaciones también de todos los que aquí están asistiendo todos los que están en la transmisión pública y por un deber de transparencia hay que compartir aquí la información de que la CIDH acaba de recibir en pocas horas una solicitación oficial de que se fuera cancelada la audiencia y nos reunimos para decidir y hubo una decisión unánime de mantener por distintos aspectos el primer un aspecto casi formal de la llamada tempestividad o intempestividad yo como relator de país estaba abierto a ser consultado en el tiempo debido no sé no sé cómo pensaría la cuestión de mantener o no porque la carta del canciller a la misión tiene la fecha 20 y el comunicado de horas de 23 es una carta del canciller serena pero que hace evaluaciones de la especial sensibilidad del momento político de Argentina en vísperas de elecciones generales entonces empiezo por repetir un llamado un pedido a todos y especial a la prensa argentina que yo como relator para país y siempre que uno asume esa posición tiene el deber de conocer estudiar el país su historia su alma su prensa que yo busco leer casi todos los días Clarín La Nación Página 12 y siempre resguardándome de formar convicciones porque aquí nuestra comisión tiene como tarea una un difícil una difícil misión de intermediación otro motivo es que no puede caber ninguna duda de que esta comisión no puede tener alineamientos y siempre por más respeto que se tenga para los estados y gobiernos es espacio de recibir pedidos audiencias denuncias también de seguimientos de oposición y hoy en la tarde mañana leyendo los periódicos los noticieros yo voy a aprender un poquito más sobre Argentina como es su prensa como ella se comporta se hace un relato objetivo por tanto con el contradictorio con dos posiciones por esta sensibilidad de ser un periodo pre electoral hay países en que hay noticieros distorcidos alineados con denuncias que el pasado un día de las elecciones no se confirman no son comprobadas pero las noticias crean resultados electorales y hago ese apelo en la condición de una persona que estuvo como ministro de gobierno en un país y que siempre ha trabajado esa idea públicamente por escrito y verbalmente en los derechos humanos buscar lo más posible una puente sobre las naturales divergencias partidarias electorales de clase lo que sea se dirá es una mención ingenua como miles de personas millones mil millones piensan que el sueño de los derechos humanos es un sueño ingenuo de crear un mundo de paz donde los seres humanos hombres y mujeres vivan en respecto mutuo en solidaridad lo que se pasa con uno a una interesa a todos está muy lejos de eso y siempre cuando yo estuve en un gobierno llamaba a los partidos de oposición para sermos juntos y muchas veces logramos eso en el contenido de los temas claro que el relator Orozco para independencia de judicial alterar las cuestiones observaciones y preguntas y aquí es una reflexión intraditoria para explicar que esta comisión en estos términos solo podría mantener mantener la audiencia pública y con este sentido de que si creemos que esto será trabajado como una búsqueda de defensa respecto a los derechos humanos incluso en este tema concreto pero sin la intencionalidad de promover resultados de 24 72 horas porque la lucha de los derechos humanos no puede ser una lucha que instrumentalizada por ideales electorales partidarios y es siempre una lucha de avances graduales progresivos proyectados en medio y largo plazo gracias muchas gracias comisionado Baruki le ofrezco la palabra al vicepresidente comisionado Orozco que también es relator como he dicho de los defensores y defensores de los derechos humanos si gracias presidente agradezco a los representantes de las organizaciones peticionarias la información que se han servido aportar la comisión interamericana como es sabido históricamente ha celebrado audiencias sobre la independencia judicial en los diversos estados de nuestra región de hecho en el presente periodo de sesiones se están llevando tres audiencias sobre este tema incluyendo en la que nos encontramos la comisión interamericana al igual que la corte interamericana ha considerado que las garantías de independencia judicial son elementos indispensables para el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a derechos humanos incluso en este sentido la comisión interamericana también a 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 operadores de justicia en las Américas en 2013 y ya en relación con la presente audiencia se ha indicado que hay una serie de aspectos que dificultarían las garantías de independencia y se han ejemplificado algunas situaciones concretas. Sin embargo, le solicitaría a los peticionarios si podrían señalar con mayor precisión cuáles serían los aspectos si fuera el caso normativos o de carácter estructural que estimarían que podrían en su opinión afectar de manera determinante la independencia judicial y que tendrían en este sentido algún impacto negativo en el derecho al acceso a la justicia. También les agradecería si pudieran precisar ahora en su oportunidad si acaso estos aspectos de considerar que existen habrían sido denunciados a través de los medios de impugnación de carácter interno. Y finalmente me gustaría si pudieran abundar en el tema de las salvaguardas, esto es si contra presiones externas. Estimaría pues en este sentido positivo contar con información sobre si existe en el Estado o no algún mecanismo especial de protección para jueces y juezas o más en general, términos más generales respecto de operadoras y operadores de justicia ante este tipo de situaciones ¿verdad? que que y cómo operaría la protección. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Orozco. Comisionera Tracy Robinson, Secretario Ejecutivo Álvarez y Casa. Gracias, presidente. Muy puntual. Efectivamente, el tema de la independencia judicial se ha constituido uno de los pilares de trabajo de la Comisión y de la Relatoría de Defensoras y Defensores. Entonces, hay un informe en la materia que refirió el relator, que inclusive se ha presentado en Argentina. El relator estuvo en Argentina con la Defensora de la Nación. Y es de resaltar que en los últimos años ha habido más de 20 audiencias sobre ese tema. Se ha trabajado este como un tema sistemático de uno de los contenidos principales y fundamentales de la consolidación democrática. El rol que juega el Poder Judicial en la consolidación democrática en nuestros países es así. Digamos que todavía no sólo en tanto cuanto superar marcos legislativos que son herencia todavía de tiempos de las dictaduras. Todavía en la región hemos encontrado esos desafíos en algunos otros lugares. Y también en aquellos países federales. En el caso de la Argentina es un ejemplo. Si también pudieran ustedes subrayar algunos de los dilemas a nivel estatal. ¿Qué pudieran ustedes subrayar? Porque el caso de países como Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, por su naturaleza federal. En algunos de los casos que hemos encontrado es que a nivel estatal, en caso de Argentina provincial, también se han encontrado algunos de los dilemas que atentan contra la independencia. En algunos casos más fuertemente, inclusive por esta subordinación en términos de los poderes locales. Si pudieran ustedes compartir un poco el escenario que encuentran a nivel provincial, por favor. Gracias. Son muchos… Un minuto todavía. Son muchos los temas. Yo quería agregar una pregunta específica que sobre lo que dice el artículo 114 cuando se habla de equilibrio del Consejo, ¿no? Y en la práctica cuáles son las deficiencias que existirían en ese sentido. Les podemos ofrecer siete minutos para responder al conjunto de preguntas. Muchísimas gracias, señores comisionados. En primer lugar, una breve aclaración al comisionado Banucci. Es también el espíritu de los peticionarios que esto sea una contribución para que en la transición hacia un nuevo gobierno, realmente la posición de la organización, la posición de las organizaciones de la sociedad civil contribuya a la mejora de estas situaciones y de ningún modo signifique un obstáculo frente a ese cambio de gobierno. Es decir, las organizaciones de la sociedad civil tienen un fuerte compromiso de cooperación, ya sea con este gobierno como el que surja de las elecciones del próximo domingo. Hecha esta aclaración con respecto a las reformas legales, una de ellas responde justamente a la última pregunta, que es que se respete el artículo 114 y el equilibrio que prevé el artículo 114. En los años desde el año 2006, luego en el año 2013, estas reformas tendieron a disminuir la presencia de lo que establece el artículo 114, es decir, de las minorías, de los abogados y de académicos y de científicos. Es decir, lo que ocurre a partir del año, particularmente del año 2006, es que hay una preeminencia del sector oficialista en el Consejo de la Magistratura. Tanto es así que de tener un porcentaje del 25% hasta ese año, a partir de la ley del año 2006 pasó a tener un 40%. E inclusive un intento en el año 2013 con otra normativa por la cual el porcentaje del poder ejecutivo, del oficialismo hubiera sido del 68%. Es decir, que el primer punto sería una reforma de la ley que establece el funcionamiento del Consejo de la Magistratura que se adecue a la ley, a la Constitución en su artículo 114. Por otro lado, en el caso de la situación del juez Fayt, obviamente simplemente el cumplimiento del artículo 7º del reglamento interno de la Comisión de Juicio Político, que es el que entendemos que ha sido violado. Y respecto a cuestiones relativas a subrogancias, le dejo la palabra a quien ha tratado el tema, al doctor Álvaro Herrera. Gracias. Simplemente agregar que hay un problema normativo estructural. Hay que reformar la ley del Consejo de la Magistratura. Posteriormente hay que adecuar el reglamento del Consejo a los parámetros de una ley que sea respetuosa a la composición equilibrada. Hacen falta reformar todas las normas vinculadas a sistemas de suplencias, que en algunos casos son leyes nacionales. En algunos casos están vinculadas con la organización del sistema de justicia y en otros casos son específicas sobre el sistema de suplencias. Entonces esos serían los aspectos normativos. Respecto a la pregunta si hubo impugnación por medios internos, la verdad que sí. Ha habido impugnaciones sistemáticas, tanto de aspectos del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, impugnación a los concursos, impugnación a los plazos de los concursos, como también a los procesos disciplinarios que se llevan a cabo dentro del Consejo. Y también ha habido impugnaciones a la distinta normativa sobre subrogancias. Por lo general quienes impugnan son quienes están sometidos a los concursos y en el caso de las subrogancias muchas veces impugnan también los colegios de abogados, porque como operadores que son también del sistema de justicia son quienes tienen contacto cotidiano y los tribunales le reconocen legitimidad procesal. Por el contrario, a las ONGs, la jurisprudencia cuando llegan casos a la Corte Suprema, generalmente no se reconoce la legitimidad de las ONGs para dar este tipo de discusiones y ahí creemos que también hay un punto para mejorar. Respecto a las arreglabaguardas y protección de jueces y juezas, me parece una excelente pregunta. Lo que nosotros nos planteamos de la sociedad civil es qué puede hacer el poder judicial por sus jueces y juezas y qué puede hacer el Estado en este tipo de casos. Generalmente los jueces que son sujetos a presiones no tienen a dónde recurrir. En la actualidad no hay un mecanismo institucional que permita a los magistrados ir a solicitar asistencia, ir a compartir su situación para así encontrar algún tipo de contención tanto institucional como legal. Por eso en nuestro petitorio tomamos algo que habíamos, que tomamos algo de un informe del relator especial para la independencia judicial de Naciones Unidas que en alguno de sus informes tocaba este tema. Es decir, que los poderes judiciales especialmente cuenten con estructuras adecuadas para proteger a jueces y juezas. Pero yendo concreto a su pregunta, en la actualidad no hay un sistema en pie. Respecto a la pregunta del Secretario Ejecutivo Álvarez y Casas sobre los dilemas a nivel estatal, coincido plenamente, tiene un buen punto, las mismas dinámicas que se ven a nivel del sistema federal se ven en las provincias o en los estados. Se ven los mismos patrones en muchas provincias respecto a los problemas del Consejo de la Magistratura, las provincias que emularon la reforma del 94 y crearon Consejo de la Magistratura, ya que antes era un proceso eminentemente político, también tienen problemas en la designación de los integrantes de los consejos, la excesiva politización de los consejos y al final estos mecanismos que trataban de encontrar un sistema balanceado, mixto, entre el sistema político y el sistema burocrático europeo, por decirlo de alguna manera, terminan siendo nuevamente meramente políticos y eso tiene un impacto en la independencia judicial. Lo mismo ocurre a nivel de la composición de integrantes de los superiores tribunales de justicia, donde también se percibe presiones del Poder Ejecutivo hacia los superiores tribunales, no tanto presiones sino una decisión política de nombrar una mayoría propia dentro de los superiores tribunales que les permita gobernar sin mayores problemas o mayores controles desde el Poder Judicial. Esto se ha visto tanto en casos de investigación de corrupción en las provincias como, este ha sido un año electoral en la Argentina, un intenso año electoral, ha habido muchos cuestionamientos a los procesos electorales y las resoluciones finalmente de los superiores tribunales en algunos casos han sido controvertidas porque se percibe que en algunos casos hay una excesiva preeminencia de magistrados vinculados a los partidos de gobierno. Entonces la dinámica que se describe a nivel federal también se verifica a nivel estatal, los desafíos son similares y creo que ahí hay algo para trabajar. Y respecto a la de composición equilibrada creo que lo respondió el doctor socio, no sé si quiere agregar algo más. Muchas gracias, señores comisionados. También quiero aclarar respecto de aspectos normativos que cuando entendemos que también el Superior Tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha hecho indirectamente, ha tomado decisiones que apuntan en el sentido que nosotros creemos que se deben corregir estas cuestiones. De hecho, yo mencionaba en mi exposición que cuando se sancionó la ley 26.855, que producía este gran desequilibrio del 68% de representantes oficiales, la ley en la causa Rizzo consideró que esos artículos eran inconstitucionales. Entonces, por vía de las decisiones judiciales, también ha habido una contribución al sistema regulatorio argentino. Y entendemos que además, en lo que comentaba el doctor Herrero, en lo que hace a transparencia judicial y acceso a la información, la Corte, debemos decirlo, ha hecho enormes avances durante estos años. Muchas gracias por las informaciones, por levantar el tema. Con esta última observación, se nos acaba el tiempo y se da por concluida la audiencia. Gracias. 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 Gracias.